Muy bien, nuevamente los invitamos, invitamos a toda la población que nos acompañe en todas las actividades que se están aproximando. Invitamos a todos los jóvenes que participen con nosotros el 1 de septiembre que se estará realizando la antorcha. Que al igual doy a conocer una de las actividades nuevas que el comité ha programado que es la elección de caballeros de Fiestas Patrias. Esto da a conocer también la participación de los jóvenes hoy en día, ya que ellos tienen el potencial para estar en todas estas actividades. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.